En el Museo Rubén Barreiro Zaguer, de la ciudad de Villeta, se realizó una conferencia sobre la batalla de Krupa-Tú, organizada por la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Departamento Central. Bueno, realmente esto forma parte de un proyecto que estamos iniciando, que es la puesta en valor de los centros culturales que tienen a su cargo la Secretaría Departamental de Cultura y la Casa de Rubén Barreiro Zaguer se constituyen uno de esos espacios culturales que estamos potenciando a través de actividades como estas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con una conferencia recordatoria sobre la batalla de Krupa-Tú. La intención es hacer que la comunidad educativa y la gente, las fuerzas vivas de la ciudad se vayan aproximando cada vez más al centro cultural y se vayan apropiando de él a través de estas actividades. Porque normalmente tenemos un centro cultural y como no hay nada, no pasa nada normalmente, entonces desde la Secretaría Departamental de Cultura estamos potenciando estas actividades. Y hoy nos encontramos con esta actividad, ¿verdad?, que tiene que ver específicamente con la charla sobre Krupa-Tú y se vienen otras más relacionadas a diferentes actividades que vamos a ir realizando durante este tiempo, ¿verdad? También estamos haciendo lo mismo en la ciudad de Luque y después vamos a hacer extensiva a los 19 distritos que corresponden al Departamento Central y por supuesto estamos preparando también otras actividades con personajes temáticos que van a formar parte acá de la Casa de Rubén Barreiro Zaguier que se van a asociar con la festividad que se está aproximando, ¿verdad? Entonces vamos a poder visitar la Casa de Rubén Barreiro Zaguier con personajes temáticos, lecturas de poemas y otras actividades artísticas que van a formar parte de este evento. ¿Quiénes son los que participan en estos eventos? Y realmente va dirigido a todo público, ¿verdad? Normalmente focalizamos ciertas actividades a comunidades educativas como en este caso, como la charla va dirigida específicamente, es una charla didáctica sobre Krupa-Tú entonces va dirigida a los colegios, ¿verdad? Hay otros que van dirigidos a universidades y por ejemplo este viernes tenemos una actividad que es una minga jardinera donde se involucra a toda la comunidad que quiera venir a plantar flores, después tenemos unos artistas que van a venir a pintar murales y vamos a hacer una peña abierta con artistas locales y jóvenes que van a formar parte de ese movimiento que vamos a hacer el viernes. ¿Cuál es la difusión que ustedes lo tienen a través de la Secretaría de Cultura para que la gente pueda venir mucho más todavía a participar y a conocer un poco más nuestra historia? Y realmente nosotros en este sentido tenemos que hacerme a culpa, ¿verdad? Porque nuestra capacidad de difusión siempre es limitada porque lo hacemos a través de las redes sociales tenemos desde la Gobernación Central, están todas las redes sociales, Facebook, Instagram que hacen la difusión, ¿verdad? Pero realmente masivamente nos cuesta llegar entonces a veces hacemos visitas a las radios comunitarias, a veces tenemos que recurrir, qué sé yo a la prensa escrita que aún sigue habiendo en ciertos lugares y también a la televisión y a la radio de los municipios, ¿verdad? Que también nos apoyan con esas actividades, ¿verdad? No siempre tenemos un respaldo del 100% pero yo creo que esto va a ir creciendo de a poco conforme la gente va disfrutando también de estas propuestas, ¿verdad? Como es abierta, es libre, es gratuita y también está abierto a todo público. El viernes 4 de octubre se realizó la elección de Miss Villeta 2024 evento que veremos en la próxima edición de Descubriendo el País por eso ahora veremos el acompañamiento a las candidatas a Miss Villeta los días previos a la elección, que incluyó varias actividades para dar mayor realce a Miss Villeta 2024. ¡Suscríbete al canal! Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15 No se muevan, no cambien de canal que tenemos mucho más en Descubriendo el País.